Nunca empieces un negocio solo para hacer dinero. Piensa también en marcar la diferencia, hacer algo diferente a los demás. Y así seguro que vas a hacer algo que te lleve un poquito más allá. Todos vosotros, los que estáis ahí detrás, que habéis empezado a hacer ciertas compras y que por los que ya lleváis un tiempo ya tenéis carteras más grandes, lo que estáis iniciando es un negocio. Nada más. Entonces, busca las vías de que ese negocio te salga mejor, si es posible, siendo un poquito creativo, viendo diferentes formas de mejorar tus carteras. Para esto, esta mañana tenéis un vídeo que creo que es súper importante, súper interesante y las novedades que presenta al final de ese vídeo son impresionantes para lo que viene ya. Ya, ¿vale? O sea, yo, bueno, os lo voy a dejar por aquí arriba, minuto 50 segundos. Os lo dejaré por ahí arriba el enlace. Digo 50 segundos y me lo voy a apuntar para que no se me olvide luego, porque si no, luego creo que es muy importante, ¿vale? Mañana me habéis estado pidiendo durante mucho tiempo wallets frías de Ethereum, de Tron, de la Binance Smart Chain, de varias redes. Bueno, pues mañana tenéis un vídeo, mañana por la mañana, con precisamente eso, ¿vale? Una wallet en la cual también podéis generar wallets frías. Wallets, además, online, offline, perdón. Es decir, pues ese teléfono que tenéis ahí guardadito, ese reloj Android que no utilicéis absolutamente para nada. Yo tengo alguno de esos. Pues mira, para wallets frías vienen muy bien, porque lo dejas ahí con el software, le instalas la wallet y en tu teléfono normal, en el que utilices normalmente, lo que haces es tener solamente un watch wallet, una wallet de vigía, en la cual ves los movimientos, pero no puedes hacer transacciones. Quiere decir que si te roban tu teléfono móvil con el que normalmente estás transitando, no pasa absolutamente nada y tus criptos están muy bien guardaditas. Os dejaré el link de instrucción, está ya grabado, está preparado, o sea que mañana a las 12 de la mañana tenéis ese vídeo. Por otra parte, hay gente que me ha escrito y os entiendo perfectamente, con lo cual tenéis razón y cuando la gente tiene razón, pues yo se la tengo que dar. Hay gente que lleva un tiempo ahorrando para intentar comprarse el curso, no sé por qué motivo, y saben que cambio un poquito, bueno, un poquito no, cambiaba, un poco bastante, pero pueden acceder a esos mismos servicios a un precio un poco más económico. Entonces, el día 19, la semana que viene, es mi cumpleaños. ¿Qué voy a hacer durante una semana? Solamente y única y exclusivamente una semana. Y lo voy a hacer porque hasta finales de enero no voy a volver a abrir plazas, no hago el lanzamiento de los nuevos temarios, etcétera, etcétera. Entonces, durante esa semana, del 19 de diciembre al 26 de diciembre, si alguno se lo quiere regalar por Navidad, vais a tener un precio especial de Navidad para el que quiera acceder al curso con el método de siempre. Vais a poder acceder a los servicios que hoy tiene el curso nuevo, el curso nuevo tiene un precio diferente y, bueno, tiene algunos bonus extras que, bueno, quien lo quiera acceder, pues tendrá que esperar a enero, a finales de enero, ¿vale? Pero yo sé que hay gente que está esperando ahora para comprarlo, así que os lo voy a respetar porque creo que, oye, os lo habéis ganado al haber estado haciendo ese esfuerzo. En fin, la manera de empezar a hacer lo que sea es dejar de hablar y hacer. Así que, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo primero que vemos es nuestro querido índice de Big Caps, ¿vale? Es muy similar al índice de nuestra cartera, como podéis observar, la línea horizontal de este triángulo que hemos roto. ¿Y por qué os pongo esto? Porque estamos en un momento muy parecido a la parte inferior de todo este rango. Quizás estamos un poquito más abajo, pero, sobre todo, quiero que volváis otra vez nuevamente, con vuestra cabeza, a echar perspectiva de qué pasó después de esta subida así, más peleona, como lo podéis ver, que es la que vamos a tener ahora, hasta pasar prácticamente el máximo histórico de Bitcoin. Y a partir de ahí, ¿qué hizo esto? Desde enero del 21 hasta mayo del 21, enero de 21 a mayo de 21, este índice, lo que suelen las principales criptos, subieron un 535%. Por eso yo, en la cartera, he dicho, quiero hacer un mínimo de 1 por 3, pero espero hacer 1 por 5. Por esto, nada más. Simplemente en ese momento. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que nos digan, oye, joder, ¿cuándo llega este momento de máximos? ¿Qué pasó? Pues quiero que volvamos otra vez a lo que vimos el otro día, y está aquí. ¿Qué pasó en aquel momento? Pues fijaros que esto es enero del 21, y esto es mayo del 21. Es decir, que Bitcoin hizo... Su dominancia se desplomó. Porque había una confianza brutal, en aquel momento, en las altcoins. Aparte de que, bueno, también hubo una caída de Bitcoin en ese momento, también con dinero que salió de mercado, en lo que fue el final. Pero, todo esto, ya lo vimos el otro día, tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Esto, junto con las métricas on-chain, que hemos estado viendo en el vídeo de esta mañana, y las que veremos más adelante, a lo largo del tiempo, nos van a ayudar, y nos van a hacer ver con muchísima claridad, en qué momento entrar, en qué momento salir, y aquí vemos en qué momento entrar de unas cosas, y en qué momento salir de otras. ¿Vale? Porque no solamente de Bitcoin vive el hombre. Entonces, bueno, tenerlo muy claro, ¿vale? Todo esto, bueno, desde aquí, todo este 500 y pico, casi 600%, ¿vale? Fue eso. Y esto es una media. ¿Vale? Por eso jugamos con una cartera, con un cierto equilibrio, para tener una media, la media que buscamos. Y estamos todavía en el inicio, en el inicio de todo eso. ¿Vale? Bien. Dicho esto, si nos vamos a nuestra propia cartera, por pegarle un repaso, bueno, ya tenéis alguna indicación ahí, en el canal VIP. Bueno, pues tenemos aquí, ABAC subiendo un once y pico, casi un doce, BET otro ocho y pico, TITA un 653, INJ un 625, SIBA un 5 y medio, bueno, tenemos muchas subidas, y en la parte de abajo, la peor, tenemos arriba, ahí, con un 0,92, y bueno, ya hemos visto alguna cosilla por ahí, así que, bueno, lo tenéis. Por otra parte, Bitcoin, Bitcoin de momento, lo que dijimos otro día, después de una subida, volver otra vez al sitio, tampoco nos tenemos que volverlo, porque estamos en una zona en la cual se está generando una bandera, podemos estar lateralizando incluso entre los 40, fijaros que hicimos aquí un mínimo de 40, a los 50, más o menos, hasta los 45, sería, para mí, yo creo que sería fantástico, ¿vale? Estar en este movimiento, ¿vale? En toda esta zona un tiempo, hasta X, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego aquí, esto es cuatro horas, y aquí tenemos ya el 10 de enero, que en teoría, aprobación, desaprobación, volver a esperar a marzo de los ETFs, dependiendo de, bueno, esas cosas que están pasando, de lo quiero liquidar, en Bitcoin, lo quiero liquidar en, en, en cash, en, en dólares, dependiendo de una cosa o de otra, bueno, pues así, así hará la, la SEC, y están, bueno, pues todavía viendo eso, es tremendo, y bueno, a ver qué decide cada, cada casa hacer, en fin, yo creo que lo mejor es que liquiden en Bitcoin, pero, ya veremos a ver. Dicho esto, de momento tenemos aquí la parte superior del TP2, que nos pueden hacer de resistencia, aquí visto, nos apoyamos, nos apoyamos, nos apoyamos, lo hemos perdido, ahora nos hace un poquito de resistencia, junto con la media de 50, zona importante, pues no, relativamente, en realidad no, tenemos un mínimo, y un máximo, tenemos otro mínimo, deberíamos intentar buscar, hacer un máximo superior a este, en las próximas horas, si no, bueno, pues intentaremos buscar hacer, este otro mínimo otra vez, repetir la zona de los 40, 800, que estaría bastante bien, para poder coger chicha, pero, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? fijaros como tenemos el RSI, ¿vale? tenemos el RSI, por encima de 50, eso está bastante bien, esta línea de tendencia, parece que está ahí tonteando, está bien, y va ascendiendo poquito a poquito, ¿vale? si lo hemos ampliado, ¿veis? poquito a poquito va ascendiendo, y estamos por encima del 50, en cuatro horas, ahora fijaros como nuestro alert, también estamos tonteando, en toda la zona media, aquí caemos un poquito, pero aquí seguimos tonteando, en la zona media, sin perder, nunca nuestra línea de puntos verde, esto nos indica que de momento, seguimos totalmente alcistas, en cuatro horas, ¿vale? estamos viendo cuatro horas, tampoco estamos viendo más allá, en diario, como podemos observar, estamos totalmente alcistas, no hay más, ¿vale? no hay tutía, y vemos claramente, esta banderita, que estamos haciendo, este triángulo, cómo se va cerrando, cómo se va comprimiendo, a ver qué hace el dinerito, esta semana, si quiere bajar, a bucear un poco, y buscar algo más, o quiere ir arriba, a mí sinceramente, en estos niveles, ahora mismo no me importa, me gustaría más, inestabilidad, para pues hacer trades, ¿por qué hacer trades? porque, joder, el medio plazo, y el largo plazo, lo tenemos claro, me interesa ahora mismo, el corto plazo, yo lo tengo clarísimo, por lo menos, entonces, el corto plazo, ¿por qué? porque yo voy haciendo trades, y esos trades, ¿ese beneficio dónde va? alimentar el largo plazo, alimentar la cartera de ahorro, ni más ni menos, y ese es el plan, real, que hay que tener, si tú no tienes el plan, estás jodido, bueno, hay gente que depende, un poco de sus necesidades, tiene que cambiar el plan, a ver qué le vamos a hacer, esto es así, bien, dicho esto, ¿qué más tenemos por aquí? vamos a la, total market, perfecto, maravilloso, fantástico, fijaros, haciendo banderita por encima de 1,5, wow, wow, eso es muy bueno, ¿por qué? porque la acumulación, fijaros, subida, acumulación, subida, acumulación, subida, acumulación, subida, vale, a 1,8, más o menos, nos llevaría a la zona de 45, y luego ya nos iríamos a un poquito más arriba, ya a la zona de 50,000, vale, o sea que, muy atentos a todo esto, porque puede haber un movimiento bastante brusco, y yo creo que posteriormente lo puede haber a la baja, pero no tenemos que desdeñar, no tenemos que minorizar, el movimiento que puede haber ascendente, una vez que se aprueben los ETFs, el retroceso, evidentemente, yo creo que va a ser bastante evidente, pero la cuestión es, ¿cuánto le van a permitir retroceder? ¿cuánto no van a estar dispuestos también a comprar, arriesgar, y a decir, tío, si luego lo quieres comprar lo más caro, y la toma por saco, porque al fin y al cabo yo voy a lanzar un ETF, si el ETF no lo voy a pagar yo, si lo vas a pagar tú como inversor, te pongas en corto, te pongas en largo en el ETF, no importa, evidentemente, yo como fondo, una cosa es, quiero decirle a mis clientes, que van a ganar mucha pasta, y que pueden ganar mucho dinero, pero si el mercado está, yo que sé, en 50.000, y soy capaz, también tengo la capacidad de subirlo a 100.000, van a ganar un 100%, en un fondo cotizado, en un ETF, eso es una burrada, eso es una auténtica burrada, lo veamos como lo veamos, es decir, simplemente la subida de ciclo natural, que decimos, bueno, se puede ir a 100, ¿vale? Es que a los precios que estamos, es un por 3, a los que estamos, wow, 120 es un por 3, 40 por 3, 120, a 50 sería un por 2,5, pero sería una auténtica burrada, nos tenemos que dar cuenta, que es una auténtica burrada, en el mundo real, es un mundo, un poquito etéreo todavía, etéreo, bien, de momento bien, el total market va fantástico, y la dominancia de bitcoin, que la veíamos ahora, para tener muy en cuenta, en qué momento nos pueden dar por saco, y qué momento podemos sacar mucho beneficio, de las altcoins, y parece que quiere venir a poder salir, a la línea de tendencia, ya le tocaba, porque se ha hecho derrogar, y una vez que toque, bueno, perdemos un poquito más de soporte, bueno, ¿por qué? Porque tenemos aquí, dos, tres, y luego caer, no sé, ya veremos a ver, yo creo que debería subir, más la dominancia de bitcoin, de momento, para tener un movimiento más, más potente después, pero también celebro que pierda los mínimos históricos en su momento, porque creo que bitcoin tiene que dominar un poquitito menos en el mercado, ¿vale? Un poquito menos, creo que por encima del 40 siempre, es mucha tela, mucha tela, porque cualquier cosa que le afecte a bitcoin, afecta al resto de los mortales, y ostras, bueno, a veces que es duro, que bitcoin sea el que, joder, se viene un poquito al carajo, pues deja a otros proyectos, que vivan, por su parte, el dólar index cerró ayer bastante bien, haciendo un rebote justo de la zona de confluencia que decíamos el otro día, línea de tendencia con la horizontal, funciona, funciona, punto, y las altcoins, bueno, más allá de nuestra cartera, tenemos, vamos a irnos aquí, a los pares USD, que tengo yo por aquí enganchados, bueno, este ADA BUSD, Ethereum BUSD, al carajo el BUSD, tenemos que en las mínimos, pues un iBot, bueno, pues que claro, tampoco vamos a ponerse en diario, tampoco es que tenga mucho volumen, ¿vale? Tiene una castañita, es lo que tienen estas cosas, cuando salí, cuando salí y me lo preguntasteis, no sé quién fue, bueno, pues había algo de volumen, tampoco en otro mundo, y en el momento que han empezado a soltar mierda, pues era, no sé qué decir, que no se puede ir to the moon y hacer barbaridades, pero fijaros, de 240 hace unos días, como quien dice, ¿vale? En verano, ahora, que está en 66, un por cuatro menos, ¿vale? Y a partir de aquí le toca crecer, ¿puedo hacerlo? Pues seguramente, claro que sí, y más y más ahora con el mercado que viene, Cirrus, TRB, 10% a la baja, bueno, a la baja, un techo, dos techos, un poquito más abajo, esto no es bonito, sobre todo si se viene aquí y pierde el mínimo, ¿vale? Pero bueno, yo no lo creo, creo que está muy potente, y lo único que va a hacer va a ser seguir cargando el tirachinas, como ha estado haciendo, para meter otro pepinazo, si el mercado se lo permite, Root, me gusta Root, ahí está, después de otro pepinazo que ha metido la alza, retrocediendo, como debe ser, para tener un, un equilibrio, una subida sana, ¿vale? Cel también por aquí, Polis, los Polis, 526, ay Dios mío, ay que casi se hunden, fijaros, hoy han metido un pepinazo hacia abajo, pero el TP2 aguanta muy bien, la gente enseguida ha comprado, ha aprovechado muy bien la oportunidad, y vuelven otra vez para arriba, fijaros que, lo intentaron tirar una vez, acabó en verde, otra vez, otra vez, casi prácticamente dos dojis, y ahora lo intentan tirar otra vez con más fuerza, pero recupera, y está haciendo un martillo, vamos a ver cómo cierra, y vamos a ver cómo responde la semana que viene, porque está en un punto bastante, bastante interesante, ¿para qué? Para poder ir a por ese TP4, y ese, bueno, pues objetivo global que tenemos un poquito más arriba, aunque no llegue, yo creo que más o menos se da por hecho, que estamos ahí, que debemos de acumular en esta zona, entre el TP2 y el TP1 global, para ir a por los 1,32, los 1,32 estamos hablando, estamos hablando que estamos en 54 centavos, ojo, y que el 1,32 es un objetivo intermedio, de no muy largo plazo, yo creo que, que en enero estará por ahí, fijaros dónde estamos, ostras, luego ya tenemos ahí los dos y pico, y ya nos vamos a la zona de tres y pico, ojo, hay mucha pasta aquí para mover, y nos están quedando cojos, los señores de Polis y Star Atlas, lo están haciendo bastante bien, por lo menos visualmente, y evolucionando, parece que se está moviendo la cosa, así que, bueno, pues, algo para estar por ahí, pues, sacarle un poquito de pastilla, Bonk, que ha sacado bastante pasta, bueno, pues ahora le tocará reposar sobre la zona objetivo, inclusive un poquito más abajo, a ver si para un poco, porque, madre mía, está tremendo, Titan Arena, Melos, 262, pero bueno, está dentro de jodes, que el pepinazo que ha metido, ha sido tremendo, un 20% al día de ayer, yo he estado subiendo otro 20, aunque luego se ha desinflado, así que bueno, ahí está, y eso ya, en cuanto a negativo, poca chicha más, vamos a la parte más positiva, que tenemos a ICP, señores, el computing state, y que te cagas, pues ahí rompiendo, rompiendo, yo creo que, bueno, creo, el movimiento que yo pensaba, aquí, lo ha hecho aquí, es que la vamos a hacer, esto ya lo vamos a quitar, porque ya no, no sirve, y este punto que he dibujado aquí tampoco, debería caer, más o menos, a la zona de uno y medio, consolidar la subida, bueno, ya sabemos un poquito, como funciona Filecoin, otro que nos da sopes arriba, me encanta que estas vayan bien, o sea, yo Filecoin, es una moneda que me gusta, los que lleváis mucho tiempo en el canal, ya lo sabéis, lo está haciendo bastante bien, creo que la zona de 6, 6, 3, 8, va a ser la zona objetivo, y a partir de ahí, una ruptura, pum, nos va a llevar a la zona de los 9, más o menos, me gusta, yo lo traigo contra Bitcoin, pero maravilloso, Filecoin es genial, y bueno, yo los tengo desde hace muchísimo tiempo, creo que es algo que, bueno, los tengo, los he tenido, ya murieron en el ciclo pasado, se convirtieron en otra cosa, y ya sabéis, no se crea, no se destruye, pasa de bolsillo, en bolsillo, y OTX, 18%, muy, muy bien, igual, vuelvo otra vez al puntito, donde estaba, pero, ahora lo importante es el cierre, ¿vale? Que el cierre quede por encima, de los 0,4, ¿vale? De los 4 centavos de dólar, tiene pinta de que se va a quedar, entrando a los 4,5, llamando a la puerta de los 5, que, knack, 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 un heaven's dog, una vez que lo rompa, el diablillo se va a escapar, y se va para arriba, noodle, 17%, muy bien, igual, otro que en una zona muy similar, ruptura, y ahora a consolidar movimiento, PIR, 16,72, ya hizo, ¿veis? la banderita, pero ha querido seguir, rompió, y bueno, sigue, seguido, fijaos a la punta, que curioso, ¿no? Y otra vez intenté ir a alza, es una zona de acumulación, estos ya los podemos quitar, porque, bueno, esto ya se rompió, así que tampoco es importante, muy bien, lo está haciendo muy, muy bien, zona de resistencia, justo ha tocado, ¿vale? Justo empieza, donde apoya aquí, empuja aquí, pues a partir de aquí, tiene que empezar a acumular, para romper toda esa zona, y ojo, porque se nos va a ir a los 15,8, va a hacer un 100% de subida, cuando revienta al alza, o sea, que mucho, mucho ojo con PIR, ahora hay 16% también, de ID es ACX, AVAX, 12 y pico, o sea, zona de resistencia, se la está comiendo, se la está zampando, la está reventando, esto me mola, ¿por qué? Porque cuanto más suba, luego la caída que pueda tener, a lo mejor se queda en la zona de soporte, ya veremos a ver, ya veremos a ver, si no se nos viene un poquito más abajo, se queda realmente en lo que es la zona de resistencia, ahora mismo, que se está convirtiendo, vamos a hacerle un clic aquí, y vamos a, y le vamos a decir que es una zona de soporte, por cierto, para tener estas plantillas, y cambiar, intercambiar entre la zona de soporte, si yo le doy aquí, me vengo aquí a los cuadraditos, ¿veis? plantillas, es que yo me pongo en los cuadraditos, y me dice plantillas, yo hago clic, y pues tengo varias plantillas creadas, ¿vale? dependiendo de la zona donde vaya a ser, esto, tenéis un vídeo, en el canal, minuto 1858, ¿vale? 185830, me lo voy a apuntar aquí, 185830, ¿por qué? porque para, para que os haga una etiqueta, y quien quiera, pues vais ahí, y aprendéis cómo se hace, que para eso lo tengo, entonces bueno, de momento lo ha hecho muy muy bien, vamos a ver si el retroceso, o la acumulación, se queda en esta zona, sería, bueno, si se va a 55, y luego se apoya aquí, sería la pera limonera, y, si se nos viene un poquito más abajo, a este pivote que tenemos aquí, a la zona de 30, más o menos, a reposar, posteriormente, pues sería una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? También tenemos el EPT, Niar, que me lo había impedido, los tengo por aquí, Niar, HNT, y Maker, no se me olvida, ¿vale? Tengo apuntado, así que ya que estamos aquí, vamos a ver, Niar, que de momento está saliendo, la primera zona chunga ya la ha pasado, ¿vale? Que fue este pivote de aquí, ¿vale? Este pivote fue una zona muy chunga, ya la pasó, peleó con él un poquito, y vamos a la zona siguiente, ¿vale? La zona siguiente es una zona súper importante, ¿vale? Porque vimos que nos apoyamos aquí, nos apoyamos aquí, nos apoyamos aquí, aquí por resistencia, pues va a hacer de resistencia, justo la zona en la que estamos ahora, que es este pivote, ¿vale? Posiblemente luego haga de soporte, y haya que acumular entre medias, ¿vale? Yo soy partidario de eso, pero una cosa es que yo sea partidario, y otra cosa es que lo vaya a hacer el valor, porque está muy potente, y está muy, muy, muy bien. Así que es posible que también rompa, igual que están haciendo muchos, la resistencia, se nos venga el siguiente pivote, y ya consolide por encima de la zona de resistencia, entre los 2, 8, 3, ¿vale? 2, 2, 8 y los 3. Así que bueno, en principio Nier está muy bien, sigue muy potente, como todo el mercado, que la verdad es que fantástico. Bake Trias también está muy potente, Kusama, Wang, Wang, Harmony, intenta, veis, la misma resistencia, muy similar, que intenta romperla, pero todavía no ha podido, en el momento que la rompa, tenemos un pivote a los 0,25, cuidado, que es una pasta, desde donde estamos ahora mismo, ese pivote, estamos hablando de un 63, 83, y al máximo ya es un 113%, sin contar la siguiente resistencia, que bueno, eso ya será otra batalla completamente diferente, así que muy atentos, porque, bueno, el primer pivote, aún va a ser un 50, un 60%, creo que va a estar bastante bien cadenado, 10% al alza también, sábado, sabadete, día de Alcoins, lo que pasa es que cadenaba un poquito con retraso, pero bueno, eso también viene bien, porque si tenemos alguna con retraso, que al final sigue progresando, que yo creo que progresa adecuadamente, una vez que pase esta zona de resistencia, cuidado con cadena, ¿vale? Cuidado con cadena, que me han dicho que es de Goman Rose, también anda por aquí, CD, Pico, Pond, tenemos para ver aquí, HNT, vamos a ponerlo en orden alfabético, y vemos, H, no tengo HNT, no tengo HNT, ahora lo vemos, Maker, que sí la tengo, ahora la incorporamos, bueno, vamos a incorporar, venga, vale, HNT, no sé qué es HNT, no puedo conocerlas todas, es imposible, HNT, pues, el premium, esto no entiendo qué es, un premium index, ¿dónde puede tener más? Vamos a elegirlo en Coin, Elim, ah, Elim me suena, por el nombre ya es otra cosa, es que joder, conocerse todos los tickers, es tremendo, HNT, vale, ¿qué tenemos por aquí? Salida febrero del 22, es jovencita, le acaban de salir los dientes, ¿cómo vamos de medias? Vamos a ver, bueno, tenemos medias de 200, diario, vale, tenemos, ya rupturas, vale, vale, con un vistazo, de momento, punto importante, sobrepasado, vale, que lo tenemos aquí, este pivote, con estos máximos que hizo, los pasó, y no sé, ni siquiera se ha apoyado en ello, es decir, que ha salido con mucha, con mucha velocidad, para romper, la siguiente zona objetivo, que era esta, veis, pegó, rompió, y ahora está en la siguiente resistencia, que está, comprendida, vale, toda esta zona, toqué, 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 vale, y luego lo perdió, de hecho, esa zona, se retesteó aquí, se intentó volver a pasar, pero no se pudo, y se vino abajo, con lo cual, es una zona también importante, y justo de paradinha, claro, toda la energía que ha tenido, para subir ahí, tremendo, fijaros los volúmenes, cómo se han pegado, no sé cómo está, no sé las noticias, que pueda tener, los fundamentales, que pueda tener, cambios, que pueda tener en su red, aquí tenemos también, otra zona de apoyo, y de resistencia importante, con margen, desde los 12, hasta los 13 y medio, así que bueno, lo ideal sería, que aquí consolide, para ir a tocar, esa zona, volver a caer, y luego voy a intentar, ir a la siguiente zona, que tenemos aquí, en la zona de 20, ya, cuidado, ojo, ojo al dato, porque 20, tenemos la zona de 28, ya en esta parte, ya la zona de 39, 40, o sea, brutal, está tremendo, está muy bien, muy bien visto, no sé quién me lo ha pedido, porque son anotaciones, de varios días, pero las cosas, como son muy bien visto, cuidado, porque te puede venir, una zona de soporte, más o menos, a la zona de los 6, vale, de 8, más o menos, casi que está, esta zona de máximos, que hay aquí, a la zona de 6, podría hacer de soporte, en ese, si hubiera un retroceso, en el mercado, pues sería una zona, tener muy en cuenta, ¿qué más tenemos por aquí? Maker, 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 cosa buena, Maker, es de esas que tienen, una gran capitalización, muy poquitos tokens, así que, NKR, aquí lo tenemos, 1,30, de momento, la zona de resistencia, no la está pasando, se ha retrocedido, a la zona de soporte, clara, clarísima, aquí fue resistencia, resistencia, se pasó, soporte, 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 o sea que bueno, de momento está peleando, en esa zona, fijaros en el RSI, como ha ido perdiendo, fuelle, pero se nos ha venido, a una zona, en la que ya rebotó, anteriormente, en la zona de mínimos, prácticamente, de este doble suelo, ascendente, pues oye, quien sabe, ande, que se nos viene, aquí abajo del todo, yo soy partidario, de comprar de aquí, aquí, esta es la caída, que yo suelo comprar, no compro, la caída, desde aquí arriba, ni desde aquí arriba, vale, ni se me ocurre, desde aquí, bueno, pues es posible, quizás, el primer toque, si viene aquí, pero claro, como esta ha sido, una zona ya de rebote, anterior, pues es posible, poder empezar a comprar, ahí, pues con 1, 2 y 3, la picadora Molinex, y a partir de ahí, Dios dirá, pero bueno, de momento, tenemos un techito, dos techitos, tres techitos, más o menos, en la zona, relax y paciencia, pero si, no es mala, para mí no es mala zona de compra, la siguiente zona de compra, ya justo está, es que está marcada aquí, desde el momento anterior, yo hice una compra, vale, en esta zona, lo he vendido, evidentemente, ya lo vendí, pero bueno, a partir de aquí, esto mismo, se puede traspasar, a, 1, tapa, uy va, que le hago crecer, señor, 1, 2 y 3, aproximadamente, vale, no, no tiene ningún misterio más, no tiene ningún misterio más, en ese aspecto, vale, ay, joder, sus que carácter tengo, no lo voy a borrar, o sea, que no penséis que voy a borrar, ni de coña, bueno, ya lo estáis viendo, entonces, bueno, de momento, maker, soporte 1 en la zona de 1.260, un soporte de compra 1.125, vale, totalmente, aunque tenemos, yo ya sabéis que me fío más, de lo que veo un poquito aquí, y en confluencia con los soportes, hay que armar todo en conjunto, no vale un indicador, no vale un soporte, no vale una, vale, son más cosas las que hay que fijarse, como objetivo de toda esta caída, si ya sale desde aquí al alza, que es probable, es probable, pues podemos ver, que es justo la zona de resistencia, el TP1 en la zona de los 1.700, vale, luego ya si la rompe, bueno, pues ya tenemos ahí, la zona de 1.950, pero de momento, pensando en la zona de resistencia, que es la primera que tenemos que pensar, porque, es importante, fijaros que, toda esta banda, fue una resistencia, apoyo, 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 que en verdad no suena todo esto, más apoyos, una resistencia, nos mandó a tomar por saco, y ahora que le hemos estado, regueto tocando, el día que la rompamos, pum, nos seguimos a la zona de 2.500, entre 2.300 y 2.500, de una forma bastante, bastante fácil, así que, tenerlo en cuenta, el que le guste tradear maker, ahí me gusta tradearla, así que, ya sabéis, en fin, los cortos de bitcoin, de momento, intentando bitcoinear, la zona de resistencia que tienen, pues no la, no la pasan, le hicieron otro, nuevos mínimos históricos, y ahí sigue, el día, se está comprimiendo todo esto mucho, el día que reviente, ojo, ojo el día que reviente, porque bueno, ya sabéis que, de repente, esto hace bufas, la dominancia se disparará, y después viene la cosa, esa cosa buena, que estamos buscando, así que, no me enrollo más, chicos, chicas, aquí está, terminamos con bitcoin, la de diario está muy bien, la de 4 horas, bueno, pues intentando ahora ir abajo, la media de 50, no es capaz de pasarla, estamos en fin de semana, tampoco le podemos pedir, pedras a dolmo, pero, lo más importante, está en la parte de las altcoins, sábado, sabadete, día de altcoins, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.